El día de hoy nos convoca un propósito de gran importancia en el marco de la transformación que impulsa nuestra actual administración de gobierno. Fortalecer el tejido social a través del concepto de gobierno abierto. Para nosotros, el concepto de gobierno abierto va más allá de una mera definición. Representa los pilares fundamentales de inclusión, participación ciudadana, transparencia y sobre todo la efectiva implementación de compromisos, co-creación de políticas y proyectos que impacten en la vida de todos y todas las guatemaltecas. En este relanzamiento de la misión de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto Electrónico es nuestro compromiso llevar a las mesas de diálogo directamente a los territorios, garantizando la voz y la presencia de aquellos sectores que han sido históricamente marginados y el acompañamiento de la sociedad civil que ha permitido la subsistencia del espacio de gobierno abierto. Reconocemos la importancia de la participación de los pueblos en la defensa de la democracia y por tanto, su necesaria y crucial inclusión para avanzar juntos hacia un futuro más equitativo y justo, enriqueciendo así este espacio para todos los guatemaltecos. Por lo cual, presentamos la iniciativa Gobierno Abierto desde los Pueblos para los Pueblos, que se fundamenta en tres pilares esenciales. Uno, inclusión, incorporando activamente a los cuatro pueblos que conforman nuestra nación, mayas, xincas, garífonas y mestizos. Dos, participación ciudadana efectiva. Trabajaremos para territorializar los espacios de diálogo de gobierno abierto, garantizando así una participación activa y significativa de las comunidades y la sociedad civil que ha participado también en el espacio. Tres, compromisos efectivos, generando compromisos tangibles desde el gobierno que impacten positivamente en la calidad de vida de las comunidades, asegurando un progreso real y sostenible. Para nosotros, Gobierno Abierto no solo representa una filosofía de la gestión pública, sino que encarna un compromiso agregado a la colaboración y el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones. Entendemos que sin la participación activa y comprometida de cada individuo, no puede haber un verdadero fortalecimiento democrático. Es a través de esta colaboración genuina que podemos construir una sociedad más inclusiva, transparente y receptiva a las necesidades y aspiraciones de todos. Hacemos un fraternal llamado a cada uno de ustedes para que se sumen a este cambio hacia la transformación. Los exhortamos a convertirse en verdaderas fuentes de inspiración para otros, especialmente para las nuevas generaciones, quienes deben percibir en la participación ciudadana una invaluable oportunidad para involucrarse activamente en el gobierno.